Un sujeto fue detenido por elementos de la Policía Investigadora del Estado, acusado de haber agredido sexualmente a una menor de seis años de edad, esto dentro de una escuela primaria. Lo más grave de esta situación es que el sujeto era el maestro de Educación Física y elemento de la Policía Municipal de Guadalajara. Afortunadamente, las investigaciones del personal de la Fiscalía de Jalisco lograron recabar todos los datos necesarios y detener al maestro policía. La agresión fue denunciada desde el 18 de febrero del 2019, desde que comenzaron las investigaciones en su contra y fue un año después que se logró la captura con una orden de un juez que de pasada lo vinculó a proceso. El agresor, por cierto, daba clases en un plantel de balcones de oblatos en Guadalajara.